Hola galletas, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy bien, para los que no me conocen, mucho gusto Y como pueden ver en el título, este es mi video de un sorteo Mi primer sorteo en mi canal y espero que sea el primero de muchos Este nada, es un pequeño sorteo, un mini sorteo Para festejar los 100 suscriptores La verdad que me van a... Ay, esto manchó Si me ha reído un tutorial, le manché todo Algunos me van a decir, ah, pero son re pocos 100 suscriptores y la verdad, a mi no me importa Estoy re contenta de que haya 100 personas Que me siguen Que les gusta lo que yo hago Para mi es, no saben lo loco que es Estar al frente de una cámara Y después ver un número en el que digan 100 O sea, ya con uno decís Y uno que digamos, no es mi mamá Con una persona que, no sé Que no te conoce y de la nada te dice Che, me gusta lo que haces, no saben Lo lindo que es, y para mi que les guste lo que yo hago Es Nada, es Ay, no, no me voy a emocionar Pero es re lindo Y porque la verdad que me esfuerzo un montón Siempre trayendo ideas nuevas Viendo qué hacer, cómo editar Intentando siempre mejorar todo Así que muchas, muchas gracias Por estar del otro lado Yo ya salí corriendo Me tengo la maqueta secándose en el patio Hay 3 reglas, creo que son 3 reglas principales para entrar y poder participar La segunda regla es estar suscrito a mi canal Trabajar todo acá abajo Y también tenés chances extra Siguiéndome en mis redes sociales Que también siempre te la dejo en la caja de descripciones La segunda regla es que tenés que ser mayor de 18 años Si no sos mayor de 18 años No te preocupes Podés participar igual Pero tenés que tener la autorización de tus papás Y la última regla Que la verdad que a mí No sé si me pone un poco triste O qué sé yo Siento que va a condicionar a mucha gente Este sorteo nada más es válido para la República Argentina Si hay alguna chica o chico que me mira de afuera Hola, perdón Prometo algún día hacer un sorteo internacional Pero por ahora como yo recién estoy pensando Y no entiendo mucho de esto Voy a hacer un sorteo nada más Que está Válido para la República Argentina De todas maneras No, si querés suscribirte Estás totalmente invitado Para tener más novedades Y para un próximo sorteo Que espero que sea un próximo sorteo Que sea internacional En fin Voy a pasar a los premios Este sorteo nada Es un mini sorteo Prometo que Si las cosas se me dan bien Voy a empezar a sortear cosas Un poco más grosas Pero yo sé que Alguien Yo no sé Yo si me meto en un sorteo Que sea con ganar Una esponjita de látex Yo soy feliz Porque digo Bueno, gano algo Pero en fin Este sorteo nada Es algo mínimo Que lo hago desde el póster Nadie Primero que nadie Me esponsorea Nadie me está pagando nada Todo esto sale de mí Antes quiero aclarar eso Y el sorteo es Esto No es esto en realidad Es este bolso Y adentro Este set de brochas Que son como una imitación Ahí se ve Viene Es un set de brochas Que vienen Como las Tipo Las Artist Rush Que son súper famosas En Estados Unidos Yo de verdad Usé esta marca Y son bastante buenas Y viene con su esponjita Cosa para limpiar No sé Lo llaman Nada Con un poquito de shampoo De bebé O shampoo común Le pones Y pasan las brochas Es un limpiador de brochas Sigo para cualquier brocha No solo para esta Es lo que De verdad Es algo que Sale de mí Y espero que les guste Tanto como a mí Y lo puedan disfrutar Porque de verdad No sé Quiero que le llegue a alguien Que de verdad le guste Y le disfrute Pero Me pongo mal Porque yo sé Que no es Los 200 No sé 300 dólares De maquillaje Internacional O importado No sé yo Pero bueno Son cosas que se van dando Con el tiempo Y nada Esto es lo que hoy ofrezco Y espero que les guste Y nada Y pueden entrar En mi sorteo Y nada El sorteo va a ser De manera aleatoria No voy a tener Preferencias por nadie Si veo que alguien Me llega a mandar Un mail Pues yo tengo siempre Un mail de contacto Un contacto profesional O algo Me llegan a mandar Mails Sobre que quieren ganar Y eso Van a estar automáticamente Descalificados Perdón Pero No quiero decir Porque No quiero primero Prometer a nadie Porque quiero que gane Cualquier persona Ok Gracias Y ya Y segundo No quiero que haya Como Trampa No sé si se dice así Pero en fin Nada Así que Te vas a llevar a tu casa En caso que ganes Este bolsito Y este set de brochas Con esponjita Y limpiador de brochas En fin Estoy muy emocionada Espero que les guste Y nada De verdad que estoy muy emocionada De hacer su sorteo Y bueno No tengo nada más para decir Lo único que siempre Lo único que te voy a volver a repetir Es que te voy a dejar las reglas Acá abajo Y nada Espero que les guste No sé qué más decir Nada Te mando un beso grande Muchas gracias por estar suscrito a mi canal Y por mirarme Y entonces Si no te animas a comentar Por favor un día Si miras y nunca comentabas Comentame Porque la verdad que a mí me hace Me hace bien Qué sé yo Ver que a alguien le gusta lo que yo hago Y si alguna vez requerás Algunos mis looks No olvides de mandármelo a cualquiera De mis redes sociales Gracias Gracias por estar ahí Espero que sigamos creciendo Te mando un beso grande Y nos vemos en el próximo video Mucha suerte Bye Chau 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 Chau